hola mi gente bueno les cuento que aquí ya estoy en mi quinto día del jean como siempre estoy haciendo calentamiento 15 minutos de caminadora camino a 5 kilómetros por hora durante 15 minutos para así poder hacer mis ejercicios aquí ya estoy en una estoy haciendo cuadrice mi gente voy a hacer cuadrice y aquí también estoy haciendo cuatro secciones de 15 o sea que hago realmente son 60 60 veces repito por 60 veces el ejercicio en esta máquina en esta máquina de cuadrice todos los ejercicios que hago los hago por cuatro secciones de 15 la verdad es que me pareció bastante fuerte me dolían mucho 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 las piernas pero bueno se hizo lo que se pudo aquí estoy haciendo zancadas de cuadrice lo estoy haciendo con pesas de 5 las pesitas tienen 5 kilogramos cada una o sea 10 libras también tuve que hacer como 4 ida y vuelta por cuatro veces repetir el mismo ejercicio aquí ya estaba que no podía mi gente ya esa era la cuarta yo ya sentía que ya no podía en serio me sentía fatálica sentía que ya no podía respirar me me agito demasiado demasiado me agito siento que no puedo respirar el profe me dijo que posiblemente estoy haciendo mal lo de la respiración la estoy trabajando mal porque la verdad si me asfixió muchísimo demasiado me asfixió aquí les grabé un poquito para que vean cómo me asfixió por dios bendito sentía que no podía aquí estaba allá aquí estaba haciendo extensión de cuadrice también lo mismo cuatro secciones de 15 aquí esta máquina el profe me la puso con 20 kilogramos y la verdad yo sentía que se me partían mis patitas porque no soy acostumbrada y santos y lo bendito no se imagina esta otra también estoy haciendo en la máquina de femorales exactamente lo mismo cuatro secciones de 15 y aquí estoy haciendo femorales y también me sirve para glúteos yo creo la verdad no sé pero ese también me podían mucho peso 20 kilogramos y la verdad no me sentía molida mis piernas mi cuerpo horrible y bueno aquí ya finalizando mi rutina del día quinto me mandaron a trotar por 15 minutos yo ya sentía que tenía la lengua en la mano mi gente de verdad que esto todo es como de acostumbrarse la verdad pues todavía siento que no me acostumbra porque todavía me duele muchísimo el cuerpo y me asfixió demasiado aquí ya estaba lista para